Y llegó el zanate, primo Oye Yo soy el zanate que por cascuta se revés Yo soy el zanate que por cascuta se me ve Enamorando a mi zanate, purementita de plumas café Dice que yo soy el negro pero E72 Dice que yo soy feo pero en la zanata les canto bonito Dice que yo soy niño, pero la sanata le gens bonitos Si tú le gusta a mi gato Ana, me compro vale la hija y a la con Visto Si tú le gusta a mi gato Ana, me compro vale la hija Ya la con J 컨… Oh ahora, Ya. Bailelo bailelo, 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 bailelo Bailelo, 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 bailalo, bailelo. arts Que le pica la sandía, que le pica la memela Que le pica el pan 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 ¡Hey! ¡Combresa! ¡Y así suena pa' hurlo esa! ¡Y suaveño! ¡Oye! Que le pica el pan Que le pica la papaya Que le pica la memela Que pica el tomate Que le pica el pan 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 Que le pica Que le pica Que le pica